Nicaragua Decide es una plataforma digital promovida por un grupo de jóvenes que va a permitir proponer candidatos a la presidencia de cara a los futuros comicios electorales y así evitar los dedazos permitiendo la participación ciudadana. En este sentido nosotros lo que queremos promover es hacer presión a los grupos de organización política que existen actualmente en la oposición, que sabemos que han estado promoviendo candidaturas sin hacer consulta y que básicamente han sido al dedazo. Pues no conocemos los mecanismos bajo los cuales se han tomado estas decisiones y pues también creemos que es importante que para una decisión tan trascendental como esta la ciudadanía pueda tener voto y voto. Entonces en este sentido nosotros creamos esta plataforma web la cual se lanzó oficialmente hoy y se abrió para la participación ciudadana a partir de las 6 de la mañana y que va a estar abierta hasta la medianoche del domingo. Puede participar cualquier nicaragüense que esté dentro del territorio o en el exterior, eso quiere decir que los externos también pueden participar y se tomaron en cuenta varias condiciones de seguridad. Le dimos mucho énfasis al tema de la seguridad, por lo tanto publicamos también en nuestra página las normas de seguridad que tiene nuestra página web, también la política de privacidad y una explicación para que la gente pueda entender cómo vamos a procesar estos datos y cómo se han protegido sus cuentas cuando registren su información en nuestra plataforma. Carmen Chamorro, promotora de dicha iniciativa, afirma que la propuesta ya ha sido presentada a los diferentes grupos opositores y esperan que pueda ser bien aceptada una vez obtenidos los resultados. Ok, nosotros hasta este momento ya nos hemos reunido con algunas de las organizaciones políticas existentes, le presentamos esta propuesta a la coalición nacional, a la unidad nacional también, de cierta manera ellos han adaptado un poco sus mecanismos ya que después de reunirse con nosotros empezaron a publicar cómo iban a elegir ellos, y por ejemplo una de las cosas que más nos diferencia es que en la coalición a través de una encuesta, una encuesta es cerrada, es limitada a un número específico de gente que puede participar, en cambio la nuestra es abierta y voluntaria, puede participar cualquier persona que quiera y pues también tiene la oportunidad de proponer a sus propias candidaturas, una lista cerrada como suele suceder en las encuestas que usualmente salen. Una vez que termine y tengamos los resultados vamos a tener un periodo de tres días aproximadamente para construir verdad la presentación de los resultados y esta la vamos a hacer público tanto en nuestras redes sociales como en los medios de comunicación y también se la vamos a presentar a las organizaciones de oposición política. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.